Las autoridades atribuyen al ELN el cilindro que fue dejado en una de las vías principales que del municipio de San Pablo conduce a Cimití, en el sur de Bolívar, y que pretendía ser activado en el carreteable, por donde circulan gran cantidad de vehículos y población civil. Gracias a estas labores que se neutraliza una acción terrorista más, que pretendían estos asesinos del ELN hacer contra la población civil. La acción fue contrarrestada gracias a un trabajo conjunto entre la Policía, Ejército y Armada Nacional, quienes por información suministrada por la ciudadanía, lograron frustrar la acción terrorista. Con nuestra red de aliados, nuestra red de informantes y por inteligencia, pudimos establecer la ubicación de un cilindro cargado con explosivos entre el municipio de San Pablo y el municipio de Cimití. El cilindro de gas de 40 libras cargado con explosivos fue desactivado por soldados ex del Ejército y Armada, quienes adelantaron el procedimiento que se realizó de manera controlada. En el cual se hacen los protocolos garantizando la seguridad a nuestra población civil y se procede a explotar controladamente este cilindro que se encontraba sobre la vía a un lado de la misma, el cual hubiera podido afectar a nuestra comunidad inocente de bien, especialmente del municipio de San Pablo y lógicamente a nuestra fuerza pública, llámese policía o ejército. La neutralización del artefacto explosivo se da en medio del paro armado que desde el pasado 10 de febrero anunció el ELN en todo el país.